No te deseo más De estar siempre a tu lado Y no pierdas tu tiempo Tratando de olvidarme Porque lo que vivimos No se olvida en una tarde Y ya tarde será Para recuperarme Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Te van a preguntar también La noche, si el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Te van a platicar de mí Y van a preguntar también ¿Qué fue lo que pasó? Si se miraban tan felices Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y van a preguntar también Y van a preguntar también Las noches y el sillón aquel Que guardan los secretos Que solo tú y yo sabemos Y se mojarán tus ojos Tus ojitos hermosos Y aunque quieras volver Ya no vas a poder Yo ya te perdí la fe Yo ya te perdí la fe Yo ya te perdí la fe Gracias.